A ver, esta se la digo a ustedes, porque César evidentemente es periodista informado y te acuerdas perfectamente del famoso Choromonce, ¿no? El pata que trabajaba en ProSegur, chorió una plata y lo empayaron a veces a las 24 horas. Choromonce, con cámara y tal. Es así como la Yanete, la que ha dejado irse a Inostro Zapariachi. Choramonce. Bueno, hay un nuevo Choromonce. Se fuga con dos millones, ¿no es cierto? Buscan a gente, se llama Lionel Saavedra, tiene 28 años. Voy a ejemplificar el caso de Odebrecht con este Choromonce. Imagínense que ve la barba el señor Ramírez Ramírez y el señor, este genio, este hombre tan inteligente como es José Domingo Pérez, lo chapan a Choromonce. Y Choromonce le dice, hermanito, yo me he robado dos palos, pero te voy a volver solamente 200. El millón de 800 me los va a quedar para seguir haciendo negocio. Pero tú haz que por seguro me vuelva a trabajar. Y del otro Choromonce yo no te digo nada. De los otros cholegos no te digo nada. Si ya lo chapas al otro Choromonce y yo te quiero decir algo, te digo. Pero eso sí, no me metes en cana, no me quitas el brevete, no me quitas mi casa, no me quitas el palo 800 ni nada que tenga que ver conmigo y me regresas a trabajar tranquilo y contento. Eso a mí me parece que es lo que está haciendo Odebrecht con nosotros. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que se sabe del acuerdo este famoso? Mira, vivimos tiempos muy confusos, ¿no? Porque en realidad la trascendencia de lo que se ha sabido se habla que solamente es apenas 8 o 10 páginas de lo que puede ser mil que contiene. 18. Exacto, 18 de lo que contiene este famoso acuerdo. Y lo que ha trascendido probablemente pueda estar descontextualizado en otros ángulos del acuerdo que definitivamente podrían conducir a otra interpretación. Yo creo que, Filipe, que más allá, mira, es como el arreglo que tuvo el gobierno de Velasco que tanto se ha invocado últimamente, ¿no? Por lo bajo al International Petroleum Company cuando hizo toda la fanfaria de hasta decretar un feriado el 9 de octubre, Día de la Dignidad Nacional, cuando en realidad la dignidad se había tirado al suelo cuando había un pago de subterfugio por lo bajo. Nosotros terminamos indemnizando a la IPC por la estatización del petróleo para que lo chipose. International Petroleum Company. International Petroleum Company porque nos estaban aplicando una enmienda los Estados Unidos, Víctor Andrés García de la Onde, creo, o alguien aquí te lo ha recordado con toda la precisión, esa enmienda nos iba a limitar bastante nuestras exportaciones, en fin, con el imperio que tenía Estados Unidos para poder bloquearnos en muchos aspectos comerciales. Cobraron por lo bajo. En todo caso, aquí lo que yo creo, que más allá de lo que vamos a discutir, porque se ha puesto sobre la mesa muchas observaciones, tú lo has hecho con toda claridad, ojalá que mejore los términos incluso del acuerdo. Yo creo que se está dramatizando de una manera exagerada y torpe y absurda eso de que por qué trasciende, qué tal raza, trascienden otras cosas, se filtran un montón de información. Es la tarjea, el IDL es la tarjea, no es filtración, es una catálica, el Niágara. Y ahora quieren colocar el acuerdo de colaboración con Odebrecht como si fuera una cosa sacrosanta, que por qué razón ha salido, ¿no es cierto? El Arque de la Alianza. Exactamente, no de estas esferas reservadas del señor José Domingo Pérez, de verdad, yo me quedo sorprendido. Pero qué reservada, sí. Perdón, ¿qué cosa es la acusación de los Cuellos Blancos? ¿No es la filtración de una acusación por narcotráfico que según Gorriti le entorpeza al hacer pública? Claro. Narcotráfico del Callao. Y de ahí lo jalan a Enostrosa y de ahí lo jalan a Chávarri. Yo creo que para que la gente pierda el sentido y esté atarantado con la anticorrupción, a la que se sube Martín Cito y sí critica y habla de Carguancho, habla de José Domingo Pérez, habla de Chávarri. Sin embargo, él dice, desde acá no ha dicho esta boca es mía, el ministro se lo ha comido la tierra. Gustavo Gorriti no ha habido, no conoce, no tiene tiempo. El otro señor se va a Andorra, José Domingo Pérez está en Mutis. Y Soraya Dávalos creo que va a renunciar, se va a borrar. ¿Cuál es el drama? Que amplíen, sepamos qué pasó con Olmos, sepamos qué pasó con Vía Nueva de Lima y con el gasoducto. Y por Dios, César, que no nos metan un juicio de 2 mil millones de dólares por otro lado. Eso es un absurdo. O sea, Choromón se regresa, regresa a instancias de Belabarba, de José Domingo Pérez y del señor Ramírez Ramírez a Prosegur y demanda a Prosegur. Se va a hacer accionista a Prosegur un poco más. No tiene sentido. Juan Carlos Valida te decía algo muy sensato también el día de ayer que conversabas, respecto a qué nivel hemos dejado nosotros la capacidad de negociación. Es decir, en funcionarios realmente de tercera categoría. Esto no es peyorativo, no es hablar mal de Pérez o de Bel. Estamos hablando de negociar en nombre del Estado peruano procurador, el jefe del equipo especial y el fiscal a cargo. Han determinado, de acuerdo a los cánones que le había puesto, según dicen, el Ministerio de Economía, que es una especie de fuga o de rendija por la cual quieren escaparse para justificarse, hemos puesto en manos de estos señores el destino nacional. César, ¿no? César, te acaban de chocar el carro, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y yo te pregunto, la persona que te ama a la hora del carro, tú vas, siendo tú agraviado, tú le dices, mi carro vale 100 mil dólares. Ah, ya, toma uno de 200. Tiene que haber un perito tasador, tienen que revisar el daño, la circunstancia del daño, tienes que contratar a un abogado, los otros pondrán a un abogado. ¡Un carro! Esto no es un carro. Estamos hablando de obras que valen miles y miles de millones de dólares. ¿Dónde está el perito tasador? ¿Dónde está la empresa que han contratado? ¿Cuáles son los estudios que avalan esa cantidad? Si el mismo Ramírez Ramírez dijo hace un año que tenían que pagar, el Audevores nos tenía que pagar 3 mil 400 millones de dólares. Se bajó a menos del 10%. Así es. Lo ha dicho él, no lo ha dicho yo ni tú. No, y ahora se esconden pues en esta supuesta reserva que tú pones en peligro por hacerla trascender, como si realmente esto, ¿qué manera de entretener a la gente? ¿Va a conducir a que el acuerdo se tira para atrás? Ya no tenemos declaración desde febrero o marzo pactadas, ¿no es cierto? De los grandes ejecutivos de Odevores que van a tener que hablar en lo puntual, en lo preciso y probablemente en la medida que conozcamos, porque tiene que ser avalado por un juez según se señala, conozcamos el extremo del acuerdo, vamos a tener que conocer si es verdad que se pueden hablar de los otros temas que tú has hablado, de la ruta de Lima, lo que tenemos que conversar acerca de todos los demás, obras como la de Olmos, etcétera, etcétera. Gasoducto. En todo el gasoducto también. Y tantas otras más. Ahora vamos a hablar en unos minutos del agua. Iquito no tiene agua. Y ellos están metidos en un tema con sedapal. O sea, digamos las cosas claras. El presidente de la República sale y dice, ¡ay, qué mal que sacan a Caruancho! El presidente de la República dice, ¡ay, qué mal que se vaya Chavarri! O sea, él se inmiscuye una y otra vez en la Fiscalía de la Nación. Por eso te decía, peligroso también y no me parece adecuado que el ministro Carlos Morán, titular del Interior, hoy día haya estado participando en la diligencia de este oficial, que muy bien merece que no le den detención preventiva. Porque sí creo que... Pero el Ejecutivo no puede presionar al Poder Judicial. Pero no puedes con tu presencia... ¿Qué mundo de locos estamos viviendo? A ver. Donde aplaudimos esta... ¡No, pobre policía! Está bien que el ministro del Interior esté ahí, en la audiencia, como representante del Poder Ejecutivo. No me parece. A ver. No me parece. Cada uno tiene que tener un mínimo de conocimiento, mínimo de conocimiento de lo que es el Estado y cuáles son las fronteras, las autonomías, las independencias, las competencias, qué legal o qué es ilegal. El presidente, por dar un ejemplo, no podía hacer lo que hizo a la hora y a la hora con la ley del Ministerio Público. No puede declarar en emergencia del Ministerio Público o rehacerlo. El presidente no puede hablar de una resolución de un juez. Y voy a poner otro ejemplo para entrar a tallar en un tema que tiene que ver con la religión y con el clero peruano. El señor Barreto no puede convocar a la conferencia episcopal para dar una conferencia con respecto a si Alan García está bien o mal asilado en Uruguay. No tiene nada que ver. Eso no es un tema pastoral. Y digo esto porque el Cardenal Cipriani, a quien tantas veces se le ha acusado de ser activista, a Augusto Álvarez Rodríguez, inclusive ha hecho un libro. O sea, cuando hace activismo Barreto no pasa nada. Cuando hace un activismo Bambarén no pasa nada. Si Cipriani dice algo, es activista. Digo esto porque Cipriani ya se va al cumplir los 75 años de ley. Se va como arzobispo, pero no como cardenal. Se queda como cardenal. Así es. Y viene el señor, que es un cura, Castillo Matasoglio. ¿Qué te parece la designación de un padre, que es un párroco, que todavía no es obispo, va a ser obispo para posteriormente ser cardenal? ¿Cómo tomas? ¿Es una llamada de atención de la progresía de la Iglesia desde el Vaticano hacia el Perú? Yo lo tomo como un principio cristiano por sus obras, lo conoceréis. Vamos a ver cómo actúa. Como tú bien has señalado, Monseñor Barreto, por ejemplo, nos ha dado claras señales de que él quiere ser el progre frente al, entre comillas, cavernario Juan Luis Cipriani. Y se mete a hablar algunas cosas que de verdad son tonterías. Que bueno, que igual como Cipriani aguantaba, ciertas cosas Barreto va a tener que aguantar también, que mucha gente opinemos, por lo menos llamándole la atención de la manera más elevada de las andeses que pueda hablar. Estos señores son de carne y hueso como tú y yo. Y si quieren incursionar en el terreno político, bueno, tendrán que recibir también algunas críticas. El señor Carlos Castillo, yo no tengo más conocimiento de lo que se habla de él, lo vi hoy día al lado de Monseñor Cipriani en la conferencia de prensa que convocó hasta ahora arzobispo de Lima y ambos en una relación cordial que yo espero que además se entienda de esa forma que interpretan el sentido de la iglesia peruana. Si Carlos Castillo va a conducirse por un camino adecuado, por más que le traten de decir progre, por más que quiera ser capturado, lo que pasa es que en el Perú los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, los actores fácticos capturan a las personas que tienen un protagonismo. En el Perú las ONG sí gobiernan. Entonces cuando no los capturan, como es el caso de Cipriani, que tenía su propio punto de vista y que estaba, entonces lo destrozan. Si no lo capturas, terminas destrozándolo. A ver, ¿qué cosa dijo Cipriani al respecto? Porque Cipriani habló, y para variar, claro, la gracia de Cipriani es que uno cuando habla lo entiende. Puede o no estar de acuerdo con él, pero lo entiende. ¿Qué dijo Cipriani al respecto de Castillo Matasovio? Sería empequeñecer, les digo esto con mucha alegría y claridad, casi provocándolos, sería empequeñecer una decisión tan bonita del Papa, queriéndola reducir a peleitas de barrio, que se quiere interpretar este nombramiento como un respaldo a la católica, como un respaldo a la liberación, como que el retrógrado del ojo se va. Esto es hacer de la Iglesia un gallinero. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La dimensión que tiene este nombramiento es mucho más profunda. El Señor ha querido, a través del Santo Padre, hacer este nombramiento que trasciende enormemente a las naturales maneras de pensar que podemos tener unos y otros. La Iglesia somos todos los que somos parte de una creencia. La Iglesia no es el edificio con cemento. Donde haya un católico y otro católico, hay Iglesia. Y hoy la Iglesia católica pasa la mayor crisis de su historia por el tema de los curas violadores y pedófilos. Si algo tiene que hablar Castillo Matasolio, me gustaría que sea absoluta y meridientemente claro en lo siguiente. Cada padre en el Perú que se entere de una violación de un niño tiene que ir a la Fiscalía y denunciar al que lo ha hecho porque si no encubre un delito. Eso es algo que ha tenido que hacer la Iglesia en el mundo. La Iglesia tiene que hablar de la marcha por la vida, de la ideología de género, del aborto. Esos son temas pastorales que nos gustan o no, si son de su competencia. Pero no me va a hablar de decisiones judiciales, espero Castillo Matasolio. Para comentarista político te invito a ti. Claro, de eso se trata. Hoy, por ejemplo, Carlos Castillo, el arzobispo nuevo arzobispo de Lima, tiene ese desafío. No hay nada más asqueroso y más espantoso y que a todos nos ha conmovido que ir conociendo de a cuentagotas los testimonios de personas que han sido abusadas, sodomizadas por los curas pedófilos. Aquí, en Chile y en muchas otras latitudes. Yo creo que ese es el desafío principal. Algo al respecto ha declarado Monseñor Castillo el día de hoy y me alegra que ojalá se involucre más en el esclarecimiento de estos hechos para que no solamente se castille a todas aquellas curas que han abusado de menores, sino también se impida hacia adelante. Porque ahí yo creo que hay otro tema, por supuesto, largo de conversar, de debatir y dialogar, que entra dentro de este celibato que practican los sacerdotes y que les distorsiona probablemente su conducta sexual. Por lo tanto... Inclusive hay gente que dice, ¿no?, que porque paran tanto tiempo entre hombres les termina gustando a los hombres. Para mí es algo muy sencillo. Si ese fuere el caso, deja de ser cura, sea homosexual y búscate un hombre. Así es. Porque también podrías decir que si paras tanto con un hombre, extrañas a las mujeres, deja de ser cura, te buscas una mujer. No hay razón para buscar un niño o una niña. No han sido pocos los sacerdotes, conocemos la historia. Mira, Renato Cisnero puso sobre la mesa la historia de su familia, ¿no es cierto?, que proviene de un cura, un sacerdote que es parte de sus ancestros. Y me parece bien, ese tipo de catarsis y esclarecimientos que hacen chocar además, ¿no?, la visión de un cura, un sacerdote que toma los hábitos y tiene solo el compromiso con Dios, lo humaniza. Y hay que discutir también dentro de la iglesia cómo van a humanizar más a los curas para evitarse ese problema. Nadie los obliga. Si tú quieres el celibato, métete ahí. A mí yo no creo, no me mete cura, punto. Si estás ahí y no te gusta, te vas. Nadie te obliga a quedarte tampoco. Pero insisto, nada de eso puede ser un barajo para tocar a un niño, que tiene nada que ver del ser en un delincuente, es un depravado. Al parecer el celibato les cuesta bastante. Bueno, pues te vas, punto. Les cuesta bastante. Tú eres celiaco, hermano. Sí, claro. ¿Te cuesta o no te cuesta dejar comer pan? Sí, claro. ¿La culpa la tiene el pan o la tienes tú? Así es. Más fácil el agua. Pero en fin, hablando de agua, vamos a hablar de agua luego de la pausa, porque todo el mundo se ha conmiserado de la gente, de la desgracia que está pasando en San Juan del Perigancho. La desgracia de San Juan del Perigancho ha puesto un acento a otra desgracia de San Juan del Perigancho en donde la gente no tiene agua. Pero la gente no tiene agua en Piura, no tiene agua en Tumes, no tiene agua en Arequipa, porque hay huaicos también, no tiene agua en Ayacucho. Hay un montón de lugares en el Perú donde no hay agua y vamos a hablar de eso al respecto. Vamos a ir a la pausa. Ya sabe José Domingo Pérez que la cámara RGM, para que vigile su propia oficina, para que no se le escapen las tortugas, los edictos y los acuerdos truchos, está en el segundo oficio de Compu Palos, ingresa mi querido José Domingo a la triple de bebé rgmcámara.com. Ahí está todo sobre la cámara GoPro, estas camaritas maravillosas que van a permitir que no se te pierdan los papelitos. Pausa y regresamos para hablar de la U. ¡Gracias!